... sin fructíferas conversaciones mantenidas hasta el momento con el Grupo Banco Popular. Este es el inicio de una campaña de acciones dirigidas al Grupo Banco Popular, que será ininterrumpida hasta que se fije un protocolo de negociación razonable, real y sincero. No queremos promesas que no se cumplirán y no nos detendemos a que no tengamos resultados. La falta de control de las instituciones y las diferentes gobiernos de las distintas administraciones del Estado, junto a la mala crisis bancaria, nos han traído hoy hasta aquí. No podemos ni esperaremos hasta que se apruebe la ILP para continuar con nuestra lucha. Los políticos miran hacia otro lado y las entidades financieras continúan estafando y engañando a nuestras familias, desahuciándolas y endeudándolas de por vida. El procedimiento de ejecución hipotecaria no solo deja sin techo, también rompe familias, provoca hambre y desintuiciones menores. Depresión, angustia e incluso en casos determinados está llevándonos al suicidio. Nos impide una segunda oportunidad, ya que nos deja de por vida embargados y condenados a la exclusión social. El Grupo Banco Popular es culpable o directo de los desahucios y la exclusión social que estos provocan. No aceptaremos que hayan afectados sin un techo. Nuestra demanda respecto al alquiler social puede ser en la misma vivienda del afectado, por la problemática que conlleva un cambio de domicilio en las familias con hijos a cargo y los cargos de colegio. Nos veremos obligados a impulsar la obra social, la PAH, sobre estos pisos para los afectados por la hipoteca del Grupo Banco Popular, de no atender esta demanda de alquiler social. Hasta el día de hoy hemos mantenido diferentes interlocuciones con diferentes recuperadores y con el responsable de la territorial de Cataluña y Baleares. Lejos de conseguir respuestas y soluciones válidas, en ocasiones nos hemos encontrado con que ni tan siquiera se habían elevado los expedientes. En ocasiones también se han vertido opiniones personales por parte de los empleados de Banco Popular, de manera que los temas siguen quedando bloqueados y sin solucionar. Por ello exigimos un interlocutor válido y con capacidad de decisión para establecer un protocolo de negociación y dar solución a los casos con la celeridad que esta problemática requiere. Hoy les entregamos una lista con afectados por la hipoteca de las diferentes PAH de Cataluña. De estos casos ya tienen ustedes documentación y estamos esperando respuesta. En todo caso, de aquí no nos movemos hasta que no tengamos un interlocutor válido que establezca con nosotros un protocolo de actuación y nos dé solución a nuestro problema. ¡Suscríbete al canal!